Hola amigos, soy Iko Margalev de AstroCity.es y hoy vamos con el tercer tutorial de la Star Tracker de Skywatcher ¿Cómo hacer autoguiado con nuestra Star Adventure? ¿Qué es hacer autoguiado? Muchos de vosotros, puede ser que os lo preguntéis Pues básicamente, hacer autoguiado es que un programa envía correcciones a la montura para que ésta siga con total precisión una estrella que antes hemos seleccionado en nuestra pantalla de ordenador Si vamos a realizar astrofotografía de cielo profundo con un pequeño telescopio, como es este caso o un teleobjetivo de más de 150 milímetros hacer autoguiado es totalmente recomendable porque nos va a permitir alargar los tiempos de exposición mucho y eso, cuando vamos a capturar detalles débiles de una galaxia o de una nebulosa se nota muchísimo en nuestra imagen final ¿Qué herramientas necesitamos para hacer el autoguiado? Pues para ello necesitamos un pequeño telescopio instalado en paralelo al telescopio principal que los astrofotógrafos llamamos tubo guía Este telescopio tiene que ser pequeño para no dar peso a la montura y a la vez muy luminoso contra más luminoso mejor por eso, cuando se trata de telescopios de focales reducidas en AstroCity apostamos por el minitubo guía de Ceoanoptics F4 es un pequeño telescopio muy luminoso a la vez que liviano Una cosa a comentar es que entre el tubo guía y el tubo principal no tiene que haber ningún tipo de holgura tiene que estar bien fijado porque si hay algún tipo de flexión nos va a fastidiar el autoguiado Otra cosa que necesitamos es una pequeña cámara para ser posible muy sensible Nosotros en AstroCity para esta combinación apostamos por la A6120 monocromática Yo como astrofotógrafo tengo que decir que siempre voy a recomendar una cámara monocroma pero igual para hacer autoguiado que para hacer astrofotografía ¿Por qué? Porque es cuatro veces más sensible que la misma cámara siendo a color Entonces cuando buscamos objetos débiles o en este caso sensibilidad para encontrar muchas estrellas en nuestra pantalla del guiado que a continuación veremos es muy efectiva esta cámara Otra cosa que también necesitamos es un pequeño ordenador para poder gestionar mediante software lo que hemos hablado antes Si sumamos el pequeño telescopio, el sistema autoguiado, la cámara el pequeño ordenador algo para alimentar al pequeño ordenador durante toda la noche pues nos damos cuenta que perdemos en portabilidad pero si vamos a realizar astrofotografía a cielo profundo con un pequeño telescopio como en este caso un ED72 que me consta que muchos de vosotros utilizáis con esta configuración con la Star Adventurer pues realizar autoguiado es algo totalmente recomendable porque nos va a permitir alargar los tiempos de exposición muchísimo Ahora vamos a conectar nuestra cámara con el puerto RJ a la montura y después con el puerto USB al ordenador y vamos a encender el programa Vamos allá Antes de comenzar es necesario tener instalado el driver de la cámara que vayamos a utilizar En el caso de la SASE tenemos el mismo driver para todas y además es un driver muy estable Bueno, para empezar a hacer autoguiado necesitamos instalar también el programa PH Guiding 2 que es un programa gratuito y que podéis encontrar en la web de todas formas en la descripción del vídeo podéis encontrar el enlace para descargaros el programa Una vez hayamos iniciado el programa clicaremos sobre el icono del USB el icono primero que aparece en la izquierda nos aparece un asistente en el cual deberemos seleccionar la cámara que vayamos a utilizar en mi caso mi cámara ZW una vez seleccionada le daré a conectar la primera vez que vayamos a guiar con nuestra Star Adventurer deberemos de clicar sobre el icono de parámetros avanzados el dibujito del cerebro y clicar en la cuarta pestaña o en la pestaña de algoritmos donde veremos dos columnas ascensión recta y declinación como esta montura no guía en declinación porque no tiene motores en ese eje vamos a apagar ese modo de guiado por defecto o saldrán automático lo vamos a dejar en apagado y le daremos a OK ahora es momento de tomar imágenes como vemos nos aparecen dos estrellas lo que tenemos que hacer es clicar sobre una de ellas dos veces y después clicar sobre el icono este de la diana para empezar a hacer el calibrado y después empezar a guiar ahora esta operación tardará unos segunditos bueno, mientras tanto aprovecho para explicaros que si os fijáis aquí yo he dado una exposición de 0,2 segundos porque estoy en un entorno urbano y el cielo no me permite más pero como tengo la ventaja de que el tubo es muy luminoso y la cámara muy sensible pues me permite registrar estrellas bastante brillantes y a la vez de poder jugar con el tiempo de exposición bueno, como podéis ver el programa está desplazando paso a paso la estrella hacia abajo y ahora recupera su posición inicial para calibrar todos los errores que pueda haber en los engranajes, etc. bueno, una vez llegue a su destino cuando termine las líneas estas que están ahora discontinuas se van a poner como ahora ¿veis? ya está en este momento en la parte de abajo nos aparece guiado significa que ya está guiando si queremos ser un poco más curiosos y ver qué tal nos va el guiado podemos sacar la gráfica desde la pestaña que acabo de enseñaros y podemos ver que ya está haciendo autoguiado ahora es momento de lanzarnos a una apasionante noche de Astrofoto bueno amigos espero os sea de utilidad no olvidéis darle like y compartir os veo en el siguiente vídeo de AstroCity.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!